hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas observables ya están llegando los chicos así que vamos a ver cómo nos va en este drop muchachos ya ven que nos habían encerrado y ya lo que me iba corriendo uno vamos a meterle unos cuantos para que vaya este teniendo menos vida a ver si los chicos le dan bien ella está acercando allá a la orilla disparen le viene otro vale vale genial es haber yo creo que me bajó para estar más de cerquita ya que aquí con la mira pues a trabajo es vale vale bueno ya lo estamos medio ubicando y más o menos cada quien en algunas zonas lindroy está en la parte de abajo y viendo si de movimiento para checar el drop de hecho que nos vayan a hacer la voladora porque luego pasa es siempre viene el tiro chiquetón estén aquí y bueno el libro ya está chica dice que faltan algunos minutos más o menos seis así que bueno mientras pues vamos a aquí aguantar de hecho este ver vamos a ver cómo anda por acá esto vale pues si sale algo de gente estamos nosotros pero también sale a otras personas así que al tiro vale vale como va todo chicos cualquier cosa y que me digan vale creo que me dijeron que hay alguien allá atrás del contenedor vamos para allá vamos empezando vale vale ahora brother dónde estás tengo a saludarte amigo hola hola hasta aquí hoy quitar por el salvaje muérete está buenísima reventado y me están dando todo que si me reviente este salvaje bien hemos como me dejó muere ahí está buenísima no manches me voy a curar chicos para tener este me tengo que ir a curar me dejó muy tocado el de allá bueno no me da otro no 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 si me bajaron vale vale hoy viene el libro y salven me salvo de lindros y piscito es que dice que me salió por atrás y me dejó top y no está tocadísimo vale vale lo bueno que ya aquí está lindro ya me está auxiliando déjenme curo me voy a esconder aquí para curarme y así que no vayan a matar que no manchen no se crean este de repente se llegó uno por acá por allá y si están todos ahí entusados y te revientan pero bueno voy a curarme rápido me quito así la armadura para que gaste las curas bueno lo menos que se pueden curas así que bueno ya me estoy alivianando aguanten aguanten no se vayan a morir chicos porque si no morimos todos hay que estar aguantando y ahorita yo ya salgo ya puedo ayudarles como un poquito más de soporte así que bueno vamos a equiparnos así la armadura bueno lo único que tenemos armadura ahorita son los pantalones es lo único que hay así que ahí vamos a buscar ese que me disparó estaba ahí entusado en ese contenedor a ver hay que tener cuidado bueno bueno es que tampoco podemos desviarnos tanto porque nos pueden ir bajando de uno a uno pero a ver vamos a ver si lo vemos este brother estaba ahí arriba justamente a ver dice minja que se va a aventar a que sea la carnada vale minja que ya creo que no trae ni arma minja dónde está que te dispare no vale vale pues no creo que no viene de adentro no creo que no gente mejor este yo creo que hay que irnos porque no 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 nos conviene que nos maten vale vale siguen bajando gente los chicos yo como sea pues aquí sigo aguantando posición creo que ya hay movimiento deja al tiro hola qué pasó amigo alguien aquí creo que traspasa paredes o no se dicen hola no no lo veo dónde está siguen pasos pero dónde está hoy sí sí cierto traspasa paredes la hoja en chel de la que se gustan en eso a ver seguimos aquí en otro también creo no sé no no se brinco por ahí vale vale bueno muchos vienen a que pero pues hay que matarlos porque algunos pueden venir con armas y cuidadito cuidadito el detalle es de que entre más gente lleguen más nos van desgastando en el tema de las balas se te van acabando vale vale ayúdalo dónde está vale lo reviento ahí está muertísimo genial vale vale lindroy y lutea no manchen esto es peligroso nos puede ir bajando de 11 y esto no está nada vida ahí está arriba vale vale vamos por él vamos por él vamos vamos ahí vamos arriba y está llenny y lindroy para que está ahí enfrente vale vale ahí lo tenemos vale vale me acerco cuidado es el rollo está en la parte de arriba y él viendo desde las alturas más o menos nos está indicando dónde viene la gente y yo digo por acá viene de reviento muy buenísima chicos buenísima buenísima vale vale me voy a curar no me voy a curar chicos a ver qué tiene hola brother bueno hay curitas genial porque de por sí y ando medio mal en curas y este mono aquí me voy a curar rápido vale vale seguro agua es link cuidado ee si andan mal de vida cuídense todos y así andamos más al tiro vale me llamo voy así seguimos ven ya es tarde chicos como pueden ver ahí va otro ya es tarde y la gente no para de en este servidor no duermen bueno seguimos este vamos a ver si este drop no nos sale algo chido esperemos ganarlo no sabemos pero por lo menos era bueno no sé un c4 un arma grande armadura de estilo no sé algo de titanio pero bueno vamos a ver si sale algo chido aún así este pues bueno aún así está saliendo buen pvp aquí está llegando gente pero bueno por lo menos creo que la zona está dominada ya creo que no va a venir tanta gente pero estás como que vinieron un montón pero yo creo que esos van a regresar y yo no creo que esa gente se vaya así que hoy se desapareció no aquí está el drop miren que a veces como que se buguea no ahí va uno atrás vale vale hay que irlos eliminando para que no se nos junten porque donde se acomoden y sean varios ahí si va a estar peligroso vale buscando por acá no hola brother vista acá vale buenísima buenísima el libro y lo que andan a que de ave checo allá sí 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 andaban a que dice menos vale vale aquí hay gente afuera vamos con ley en y mátalo cuidado es vale buenísima para el rey rey a los reventó contra el otro vale aquí hay otro este que andan a que donde siento matarlo para que tenga la cooldown y en roya gas instalado lleva tocado entre malos bajemos tienen cooldown luego se les acaban quieran o no los sacos y ya no salen tan rápido o sea ya se tardan más entonces eso nos hace ganar tiempo a nosotros así que seguimos aquí y ahora ya bajan rr le hicieron lo espalderon allá arriba a ver subo salvajes no le cayeron desde arriba a ver si les puedo dar no 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 me aviento no manche casi me mato yo solo se trabó el listo deje de disparar se me trabó la el botón de disparo que sabe medio raro pero bueno vale pues voy a curar lindroy no voy a poder apoyarte si me caen me matan pero me tengo que curar no tengo otra opción más que curarme vale vale 8 unas cuantas curitas un avance de si me matan va a ser malo para el equipo así que voy a tratar de aguantar lo más que se pueda porque otras somos menos matar una rollo nada más está lindroy y por aquel lado y creo que es jenny corta checo vale vale pero ya nos ya nos debilitaron un poco ya no somos los mismos al principio no cuidado cuidado muchachos aguanten me ya llevo es me curis algo pero si no me curo y puede ser muy peligroso vale ya rompió lindo y él se dice que no salió nada como a ver no aquí está luz es que no aparece se tarda vale pues salió todo cutre salió una fama nada más eso ya tenemos aprendido hay unos componentes yo creo que lo más valió y cuidado puede salvaje un no 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 me están reventando no 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 voy a estar aquí hay otro no me van a matar lindroy me tienen rodeado por la espalda y por arriba no corre no ya estoy tocadísimo no no va a quedar otra más que huir en no 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 voy a dar tiempo ni de curarme vale pues ya llevo el drop que en sí no es nada valioso nada más es una fama de unos tubos y creo que eso eso me lo da un espíritu de esos del zombies pero bueno voy a ver si me puedo curar no me van a reventar no ya me reventaron bueno pues perdí este estas armitas pero bueno no pasa nada es que en realidad del drop pues ven lo cutre que estaba nada más era los barrel y pues no sé la famas en realidad ya las tenemos aprendidas pero bueno yo creo que vamos a regresar chicos a ver si salvamos algo vamos a decir rescatamos algo valioso chicos a ver con aquí y juguitos no lo llevo oye que hay balitas vale curas bueno algo de farme hito ojo pues hay tarjetas hoy miren hoy casco 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 y se recupera prácticamente mi equipo lo único que no fuera para más pero miren ya tenemos casquito y se me lo guardó en mi mochila segura porque se está bueno para aprender yo me voy chicos este casco viene suave para nosotros no manchen y genial es que verán eso era lo que queríamos algo de armadura porque el drop salió todo cutre pero cutre bien nada más de recuperar los barrel prácticamente el estilo y apos creo que aquí cayó este men bien este era lo que tenía del drop y las famas sí vale voy de regreso sí efectivamente cerrado lo del drop las famas deben de estar por ahí en algún men que anda por ahí aquí así que vamos a buscarlo porque no se lo han llevado como tal entonces pues estamos de aquí de regreso hay un men aquí afuera voy a ver si lo puedo matar hola brother saluditos saludos hoy se lo mete genial vale vale vamos a reventarlo rápido y bueno al parecer este creo que lo del drop chicos este pues pues creo que no se lo llevaron completamente a ver acá hay más salseo voy maten los que pasaban a ver muere salvaje y no estoy leyendo cambio de arma puede esta genial buenísima chicos vale vale bueno pues han estado recuperando armas los muchachos eso eso es bueno eso es bueno miren por acá hay otros que están este disparando voy a ver si le puse la voladora aquí hay uno que anda entusado estaba acá arriba pero se brincó y se cayó aquí ahí está mírenlo te tengo brother buenísima no amantes se me trabó bien de hecho me aventé pero se me quedó pillado el muñeco y estos me mataron estos fueron los que me quitaron el droga hace rato vale vale pues aquí están chicos maten los buenísima disparen les regreso regreso vale ya vengo aquí los mataron los muchachos genial pues ya traen armas ahorita aquí que me den algo de equipo los chicos no brutal estos chavos viven en el lago congelado vale ya tengo equipo bueno mi armadura de hueso como sea ya lo importante ya lo metimos en la base de lo que es armadura de hecho también ya sacaron una pechera de metal chicos eso está brutal es allá sacamos casco y pechera de metal o sea eso estuvo bien digo como sea muchos de los que vienen pues sacan otras cosas en las tarjetas y ellos pues ya se completa la armadura ya nada más nos faltan las botas para aquí se quedó este como volando y sabe que es que anda muy buque todo esto ahorita y anda muy bullado el mapa a ver aquí vale bueno este ya voy para la base les platico chicos rolo mató un men que ya iba con bastante luz de los que hace rato estaban y les quitó famas smg de todo les quitó bueno el último pero ya iba para su base y rolo salió de aquí que se exonera y que lo reviente estuvo nice ya estamos aprendiendo las armaduras ya me aprendí el casco y también ya la pechera y para empezar a hacer ya lo que son armaduras y ese rollo ya tenemos los pantalones ya nada más faltarían por ahí si salen luego las botas valen vamos aquí a bio a ver si podemos sacar la tarjetita estoy probando mi cuchillo asesino bien nada más que chulada no manches son brutales o sea realmente ahorita ya el machete ya no es el bueno ahora es el cuchillo y un día que se un cuidado vale vale hay alguien ahí de rata vale que eso ya empezamos con estas ratas dónde está no está dentro del de la estructura vámonos chicos vámonos vámonos no puede ser ya bajaron al inroy no 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 excepcionalmente brother excepcional está rápido muérete vale vale el último está volada ayúdame mi hija corre 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 a qué ratas miren esto debe de ser baneable sí o sí digo aunque no sea como tal un hack como dicen porque no sé no es que eso no es hack no claro que sí todo aquello que se esté modificando en el juego es algo que obviamente no es legal y debe de ser baneable y todo aquel que me diga lo contrario es porque también es una rata vale vale a ver si no me mata porque este men ahí viene bien nada más de todas formas es que de hecho en las estructuras todo hasta piedras y creo que pues no las ve o sea si tú te ocultas una piedra te matan miren nada más a ver si lo con la smg vale vale y qué rata ya se metió y ya vieron no voy a volar voy a volar yo creo porque si no me va a matar ya estoy a una bala que me mate vale vale vamos a darle para atrás no aquí ni para ocultarme en esa piedra porque las piedras ellos creo que también no les interesa y te matan aún así por las piedras va entonces no voy a curar y que aguante tantito minja vale que eso no muchachos ahorita a ver si logro que si me mata este men para ver quién es que me viene a reportar porque esto esto no es esto debe ser reportable vale vamos a ir bien a la ratilla va a luchar a mi hija porque la mato así que por aquí anda hola brother no para acá salvaje esta tira vale vale buenísima ya lo reventamos ya nada más condenar rata es lo que querías verdad porque afuera no eres nada afuera no eres nada brother vale vamos a escribirle aquí un mensajito de rata porque es lo que es afuera allá en envío sí que haga lo que quiera pero aquí afuera no es nada si se dan cuenta estas ratas es lo que son ya que enseñar no puede ser bueno pasará pues total mira en realidad a mí el luz no me importa chicos de veras no me importa el luz de hecho yo regalo mis bases con luz y no me importa lo que lo que importa es reportar estas ratas miren aquí les dejo el nombre yo realmente no voy a reportar ni a poner un mensaje en youtube si no sé o no me consta que es alguien que está usando algo ilegal muchachos quieres probar mi cuchillo mira que este cuchillo militar te revienta y vale mejor aléjate porque te voy a dar un cuchillazo ojo minja no le hicieron la voladora no puede ser no 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 mata lo mismo y sale por allá vale vale buenísima y el otro muere salvaje un tomate por y mi hija ya estaba y bien que te cita y que la reventaron estos salvajes dejará levantó a mi necesito son los del drop los de los debíos puede que yo vas a ver a ver es que ese rato vimos a su base y lindro y mató a uno creo que era bebé toda este al que estaba acá sí y regresaron por la por la revancha vale saludos vale muchachos lo estoy esperando no puede ser creo que se quedaron trabados disparen no ya los matan lo están matando se quedaron trabados con el circulito de cerrado un men los están matando a los tres no no bueno es que me están diciendo por disco que se quedaron pillados y les está disparando un men no no ya valieron a ver si lo puedo matar a isla y lo tengo que vas a brader vale vale pero lleva unas déjame le muevo vale ya está tocado vale vale recargo yo creo que me aviento muy bien otro no 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 lo reviento no ya me cayeron me hicieron la voladora ponía aquí en mi cubito chicos pero esos mes que me mataron ahorita están reventando nuestra base no nos están radiando es que ahí están los hornos de hecho pero bueno hay una ventaja les quiero decir esta jenny ya había sacado todo el metal todo lo valioso si acaso nada más había yo creo que un poquito de madera pero hasta ahí pero todo de surf uro ya lo habían convertido hace que hace media hora en pólvora y el metal terón va a estar como unos 80 a 60 mil de metal más o menos porque era para la base y estaban llenos pero miren aquí hay varios de james y lo voy a estar a ver para el salvaje de hecho no traigo así buen equipo pero voy a ver si logro bajarme algunos encuentros son no manches en todos aquí rodeando la base muere salvaje cuidado no se me juntan no 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 deja les bailo por esto también salvaje está llevando todos que andamos dando el rol chicos y miren estamos aquí viendo estas bases y también de las muchachas que estabas en frente la raíz dieron pero tiene una pared de madera así que hay curiosidad por ver que ya dentro así que vamos a sacar nuestras hoy de regalo vale le voy a dar listos a ver que hay algo a ver si tratamos algo por ahí tirado hola hoy aquí hay alguien adentro y yo no manches se pasa que se me estaba radiando o no sé qué rollo pero bueno hoy miren aquí hay balas tiradas chicos y aquí un lumen y no hay metal sur puro no sé si este men la estaba radiando ya les robamos el raideo y híjole pobre men lo siento brother lo que pasa es que nos salimos a dar el rol allá a ver si podemos tarjetear algo y no sé recolectando menas y todo ese rollo pero bueno ya encontramos a base de este men un saludo sorry brother están destruyendo los linkers este carro que está aquí están de destructores miren quién sabe de quién es este carro pero bueno aquí ya lo rompieron mejor bueno nice ahí viene alguien hola amigo que pasó vives por aquí acaso ahí se veía que venía alguien que está atrás del árbol hola y viene miralo hola y si trae arma muere no puede ser porque vuelas que no se abre el ala delta con iba cayendo y se activó el a la hora ya gaste gasolina con aquí mataron a un men ahí viene alguien hola brother y si trae arma este chicas este taller va a darle baldovi vale te acompaño vamos vamos si trae arma este vale le doy lo matamos hoy qué pasó no manches no mato puede tener un revito y no manches se abrió bien raro ese menú y ese menú está causa para que establece minuto que apretar la casita pero yo no aprieto esta cosa como que anda medio porque esto no sabe qué rollo pero bueno y si te destante a esa pantalla así como que yo le miro y viene cargado este pro de vale vale pues hay una lucha chicos nice cuidado dispare de donde atrás atrás disparen no manchen no sé si es que no te llegan por todos lados matenlo ahí voy yo seguido ya buenísimo ya lo mataron antes se me está acabando la pila vale que eso a veros por acá que hay más gente les ayudo no hay que no le voy a llevar todo llevo unas cuantas buenísima matenlo hay otros no manches son varios hijo yo este menú que se me abre no puede ser anda medio bus no sé por qué se abre ese menú si yo ni siquiera tengo ahí ningún dedo que apriete la casita vale vale le doy este no puede ser que falso no sé qué le pasa este esta cosa pero se abre ese menú horrible estamos reventando esta pared ya casi rompemos genial vale vale vamos a ver qué tiene esta base silla es la base grande de madera miren aquí hay cofrecitos ojo bueno no tanto la piedra lo demás sino yo creo que lo más importante son los barriles de gasolina el estilo hay que se lo lleva alguien más que se lo lleve en su mochila segura pero la gasolina vean no manchen o sea el estilo ahí es que lleva a alguien ya en su mochila lleva estilo eso que se lo guarden pero miren yo voy a tirar mi tarjeta y me voy a llevar la gasolina que esto va a venir súper genial chicos viene un carro están allá afuera vale que eso es que no los miro dónde están hola aquí abajo no sé dónde estén muy cuidado me dispara no manchen se parece que traen mira o sea me dan súper chido y yo ni siquiera los veo bien pero están atrás de esa estructura vale vale yo voy a disparar el tante a ver si le doy a alguien mueran salvajes bueno le di el carro pero no están muy lejos para mí yo no tengo campo de visión es que hoy viene iba corriendo vale es que los que juegan yo creo que en una tablet la pantalla está más grande y pueden ver desde lejos pero a mí me cuesta un trabajo en el teléfono hasta cansa pero bueno ahí está abajo de por sí tiene buen tiene este mene uy no manches no ya me va a matar y no tengo ni curas vale que eso no tengo ni una cura vale chicos creo que hay gente abajo hola hasta aquí está el carro miren si salen les doy oigo pasos que pasaron san fui aquí están les doy muere uy se alcanzó a trepar el carro el salvaje bueno vamos a ver el carro vamos a darle creo que vi un volador no sé si sea amigo o enemigo hola uy se cayó algo no era enemigo cuidado no 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 voy a cerrar e nos quieren hacerla y la voladora si quieren meterlo a la base deja cierro bueno vamos a ver cómo van esos carros es que no sabemos cuántos sean y este pues bueno aún así nosotros aquí este vamos a aguardar posición hola salvajes un tan por acá vale vale salgo salgo vale voy 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 salgo chicos ahí voy donde están vale ahí hay uno lo reviento todo ya no no aguante vale que eso bueno morimos por lo menos salve mi gasolina y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau Gracias por ver el video.